La Comisión de la Verdad Con la demora en derivar los casos presentados por la Comisión de la Verdad, la Fiscal de la Nación no sólo neglige su responsabilidad ante la justicia, sino que da un mal ejemplo que otros miembros del Ministerio Público no dudan en seguir en beneficio de la impunidad. Esta semana hizo noticia de un caso de tortura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se investigara, el caso del estudiante Cantoral Benavides, brutalmente torturado años atrás por miembros de las Fuerzas Armadas. Pero la justicia encontró en el Ministerio Público su primera barrera. Veamos las declaraciones. En los años de una investigación abierta en el Ministerio Público, el fiscal Mateo Castañeda Segovia, de la Tercera Fiscalía Provincial, ha emitido una resolución mediante la cual ha dispuesto el archivamiento de la investigación. Su argumento básicamente tiene que ver con considerar que ha prescrito o han prescrito los delitos por los cuales la investigación ha sido abierta. Sin embargo, esta resolución carecería de validez, porque la propia Corte Interamericana, en otras sentencias, como las del caso Barrios Altos, también conocida, ha señalado que las medidas de prescripción, las leyes de amnistía e indulto, carecen de eficacia jurídica, y por lo tanto no pueden ser arguidas o argumentadas para que se evite investigar a responsables de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, esta resolución del fiscal Mateo Castañeda implica poner en cuestión la responsabilidad internacional del Estado peruano que está obligado a investigar estos hechos.